¡Hola gente! Y tú aquí Alonso Vídeo comentando en un nuevo video para el canal. Bueno gente, como hice el título del video, hoy les voy a estar enseñando de cómo se puede ondular o bueno, o la manera en la que yo me ondulo. ¿Por qué? Porque estamos en otras épocas gente y yo entiendo que tu abuelito de tus 25 hijos iba y se mojaba el cabello y estaba y decía, uh, te he peinado, pa, y ya. Pero las épocas han cambiado, así que ahora tienes que hacer un cierto régimen o cosas varias como para definirte un buen peinado. En este caso, como pueden estar observando, yo soy medio ondulado, ondeado. Y bueno, la forma en la que yo lo hago, como pueden estar observando, entre más cargas el cabello, el cabello va a ser evidentemente un poco mejor. Y bueno, yo solamente me hago de esta manera. Vean, hasta ahora, solamente me voy haciendo esto y ya está, ¿ven? En este caso, a mí me favorece eso, el hecho de ser un poco ondeado para poder definir ahí mis rulos. Porque al fin y al cabo, el cabello ondulado es solamente eso, es cabello enredado. Si no hago caso, me lo peino, como podrán estar observando, se me va deshaciendo. Y bueno, lo mismo, o sea, con lo recomendable, yo opino que sería hacer con este tipo de peines, como pueden estar observando. Para que se te puedas ir haciéndolo. Y luego te lo sigues enroscando más por otras zonas, ¿ven? Y así, y así haciendo. Y de esta manera, tú si quieres le puedes dar más dirección, pues como pueden estar observando. Más así, y de igual manera, igual lo sigues enroscando. Como les digo, al fin y al cabo es solamente eso. Pero si no pasa, tienes que cabello como yo, que como te insisto, me hago de esta manera. Y ya te estaría ondulado, como pueden estar observando. Una forma a través de el calor, que sería la secadora. Como te digo, la secadora, como pueden estar observando. Esto también tira aire caliente y aire frío. Y bueno, el punto es que sería con esta boquilla. Que evidentemente tú la pones en la secadora. Que tú la pones tije. Ya como pueden estar observando. Y bueno, sería pasártelo de esta manera. Evidentemente yo ahorita no quiero hacerlo. Pero bueno, como les digo, sería hacerlo de esta manera. Yo te diría que también es con esto. Pero si no, justamente, quieres hacer ese ondulado permanente. Bueno, no es permanente, pero o sea, hasta hacer ondular. También va a ser un proceso un poco más largo y tedioso. Pero yo totalmente les quería pensar en cómo yo, en todo caso, lo hago. Siempre cabello mojado y de ahí ya te lo vas haciendo. Como puedes estar usando. En la parte de atrás, más bien, es un poco más incómodo. Y de esta manera, gente, yo me onduló. Porque bueno, en esos últimos videos estaba mostrando de cómo estoy hablando con ese tipo de cabello. Y en otras fotos también he tenido de esa manera. Quería hacerlo simplemente como para comentar, subir un video o algo aparte fuera de lo cotidiano. Y también decirles que estaré subiendo estos videos como decía antes de cómo peinarte. Ya que ahora tengo un largo más o menos promedio. Como puedes estar observando, un largo promedio. Entonces, de esta manera ya podré estar mostrando los diferentes tipos de peinados que hoy me estaré realizando. Que les estaré realizando y que les estaré mostrando a ustedes. Para que no solamente sea cómo tener el corte, sino también cómo peinarse, gente. Porque yo sé que tú no sabes peinarte, papá. Y bueno, gente, eso ya es todo con respecto al video de hoy. No te olvides darle un like, suscribirte, compartir y comentar, activar la campanita. Y seguirme en mis redes sociales, evidentemente. Porque yo tengo mi Instagram y mi TikTok. Facebook también, pero no lo uso mucho. Pero también está ahí en la descripción. Y no te olvides que yo subo video todos los sábados. Y nos estaremos viendo en el próximo sábado.